Los amantes de las combis disfrutarán las tradiciones del Día de Muertos de una manera diferente, pues por primera vez realizarán combi terror. Se trata de una convivencia organizada por CombiAmigos, un club de león apasionado por las combis, y para este año decidieron hacer algo diferente para exhibir estos autos clásicos, por lo que es un requisito obligatorio que todas las combis que participen lleven su disfraz alusivo al Día de Muertos. La cita es este domingo 31 de octubre a las 7 de la noche en el estacionamiento de Walmart Torreslanda. Más o menos estamos participando alrededor de unas 30 o 40 combis aquí en el mismo estacionamiento, y todos van a dar, cada combi va a repartir dulces, para todos los niños, sean de las combis o no, sean de las colonias aquí cercanas, todos son bienvenidos para que se traigan a sus niños a la convivencia de CombiAmigos del Terreno. Es bastante, es una invitación abierta para el público en general, si dices, es que yo quiero asistir pero no tengo combi, no hay problema, tú puedes venir a pie y traer a tus niños, se les va a dar algo de dulces también, vamos a procurar que todos los niños tengan algún regalito o algún presente de CombiAmigos León. La mejor combi disfrazada, el mejor disfraz de niño y también de adulto, ganarán un premio por su creatividad y diseño, además de los dulces que entregará cada combi, también habrá otros obsequios que serán entregados por los patrocinadores de este evento familiar. En esta primera edición de CombiTerror, participarán combis no solo de León, sino de diversos municipios del estado como Celaya, Guanajuato Capital, Silao, San Francisco del Rincón, Purísima y Manuel Doblado. ¡Nosotros somos CombiAmigos! Con imágenes de Jorge Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.